¿Qué es Hedaya Malak? Sí, exactamente, son 10 kilos de diferencia entre una y otra categoría. Y aquí lo más importante es que Hedaya Malak es una atleta profesional. Es una atleta como muchos países quisieran tenerla, ya que es dedicada, ya que es alguien que siempre lucha, que se esfuerza muchísimo y que obviamente tiene las cualidades para enfrentar cualquier situación. Aquí el trabajo más fuerte con Hedaya fue, número uno, el trabajo psicológico, o sea, que ella se mantuviera motivada, concentrada y obviamente sin lesiones por el hecho de que no es una atleta ya joven. Es una atleta, le afectó en cierta manera el posponer los juegos. Ella ya tenía planes y el retrasar los juegos movió toda su vida prácticamente. Entonces, eso es parte importante de que ella haya ganado, el mantenerla siempre motivada, el hacer también unas buenas estrategias, porque si bien sabes, la pelea número uno era contra el entrenador que estuvo con ella en los Juegos Olímpicos de Río, el español Rosendo Alonso. Entonces, para Hedaya, esta pelea no solo significaba pelear contra Francia, sino también pelear contra el que era su entrenador, que la conocía muy bien. Entonces, como te digo, estos resultados se dan gracias a que es una atleta de calidad y es alguien que siempre entrena y que cree también, que creyó en mí en este caso, ¿no? Al hacer la estrategia, al hacer los entrenamientos, ella estaba muy desagusto antes, sabía entrenar a otro país y cuando llegué me entregó su preparación, adelante, coach, y ahí están los resultados, ¿no? Sin duda, la situación más difícil para ella fue el retraso de los Juegos, pero no por el retraso de los Juegos, sino porque es todo más complicado, se tiene que mover más. Afortunadamente, para ella, el pelear en una categoría más arriba ya no tenía que bajar de peso como lo hacía en la categoría de 57 kilogramos. Entonces, se quitó un estrés de no comer, de sentirse desanimada por esta situación. Entonces, ella siempre pudo comer en todo momento, ella siempre pudo no preocuparse por el peso y, como te digo, la situación complicada es pues todo lo que está alrededor de ella. Dentro de la preparación, siempre fue entrenando muy fuerte, siempre se preparó muy duro y lo único que esperábamos es que ella, sobre todo psicológicamente, se mantuviera fuerte. No, no, no es nada difícil. Una vez más, es creer, es que tenga el apoyo, porque, claro, cada año se hace más complicado. Repetir una medalla es mucho más difícil. En México, la atleta que es la máxima medallista en la actualidad es de taekwondo y tiene tres medallas. Cada medalla en diferentes Juegos Olímpicos. En Beijing ganó oro, en Londres ganó plata, perdón, bronce, y en Río ganó la plata. Entonces, ya tiene 32 años y estaba peleando sus cuartos Juegos Olímpicos. Hedaya Malak puede hacer lo mismo, pero, como te digo, la sociedad, el ambiente, el deporte, tiene que apoyar, porque es mucho más complicado. Ella no ha hablado conmigo sobre esta situación. Creo que hay prioridades importantes en las que ella ahorita tiene que tomar, como su familia, y ya después, con ganas, obviamente si extraña o no el deporte, regresará. También creo que Hedaya está en una posición ahorita que puede ayudar mucho a su país. Como te digo, no hay muchas atletas que repiten medalla en unos Juegos Olímpicos que hacen historia al hacer esto y yo creo que puede significar algo muy valioso para este país. Eso es algo que también uno debe de adaptarse. La situación cultural, totalmente lo contrario a lo que yo vivo o lo que se vive en México, como bien lo dices, especialmente con las mujeres, donde el contacto es mínimo. El respeto siempre debe de mantenerse a distancia, pero también el deporte y las deportistas se han adaptado también a lo que implica el taekwondo. O sea, se han relajado un poquito. Yo puedo, en cierta manera, motivarlas, tocándolas, ¿no? O le vamos. Y eso les ayuda. Una vez más, siempre hay un límite, pero yo creo que no se ha tenido que hacer gran diferencia porque tanto es una adaptación de ellos hacia este lado y de uno, o en este caso de mi parte, hacia ellos, ¿no? Y cuando se encuentra esta comunión, pues, obviamente, resultados también son más importantes. pero sin duda hay que adaptarse a las costumbres de un país como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!